Bueno, les cuento que Pito está muy emocionado con la siguiente película que nos va a presentar, así es que vamos a enterarnos por qué. Aquí lo tienen. Christopher Nolan, director de Memento, El Origen, director de Memento, ¿ya lo había dicho? Director de Memento, ¿ya lo había dicho? Y una de las mejores trilogías del cine, Batman, El Caballero de la Noche. Tú dices, Brody, estoy preparando el ángulo. Nos trae una historia que en un futuro no muy lejano puede ser una realidad. Amiga, ¿ya te dije que era director de Memento? ¿Qué tal? Bienvenidos a La Claqueta. Christopher Nolan y su carnal Jonathan Nolan nos traen otra historia fantástica al contexto creíble. Soñé que estaba trabajando. Estos momentos... The first ever to fly faster than the speed of sound. Estos momentos when we dared to aim higher. To break barriers. To reach for the stars. 76, you are go. To make the unknown known. To make the unknown known. El cual ha sido uno de sus éxitos en las previas películas. Trajeron a un superhéroe como Batman a un contexto creíble. Todo el mundo se le creyó que él podía andar en un tanque así, pintado de negro, atravesando las calles. Sí, es posible. Brody, hazte unos alambres, brody. Con el origen hizo lo mismo. Amiga, ¿ya te dije que era director de Memento? Lástima que ya no fumo, podría ser un comercial de ese gato. Es por eso que en esta ocasión que se aventura a viajar en el espacio, yo estoy seguro que nos va a traer un peliculón contextualizado de cierta manera que sea creíble. La razón por la cual tienen que salir a viajar en el espacio es muy creíble. Se acabó la comida. No hay pozole, a la fregada de los pastores, se acabó la Navidad. Y la idea es viajar a través de un agujero de gusano, la cual está basada en una teoría de Albert Einstein, la cual es muy creíble. Y un ingeniero. El mundo no necesita más ingenieros. No nos van a ir de aviones y televisión. Nos van a ir de comida. Dad, ¿por qué te llamaste me después de algo que es malo? No, no, no. Murphy's Law. Murphy's Law no significa que algo malo ocurra. No significa que lo que puede ocurrir, lo que ocurra. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Here we go. You can't just think about your family now, you have to think bigger than that. We'll find a way that we always have. Matthew McConaughey protagoniza esta película, la cual la pone en un nivel de excelencia, ya que él es fantástico, simplemente fantástico. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, professor. Get out there and save them. I have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals. But as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you forever. I'm coming back. I'm coming back. Christopher Nolan, Jonathan Nolan, garantía. Simplemente no se la puede perder. Esta película sale hoy en los cines. Es de sus cines favoritos. Váyanse, no se la pierdan. Nosotros se la recomendamos nivel 10. Entonces, del 1 al 10. El 10 es lo más alto. 9.3, pues, para también no haberme decidido. Hay otros que son 10, 10, 10. Este es 9.3 en garantía. Con Christopher Nolan, Jonathan Nolan, Matthew McConaughey. En sus cines, hoy por la noche. Vámonos al cine. Esto fue La Claqueta.